¡Venga, venga, 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 venga! Vengo en este día tan importante para la historia del movimiento peronista, pero sobre todo para la historia argentina. Venga, vengo en primer lugar a decirles a cada uno de ustedes, a Axel, a nuestros intendentes, a nuestros legisladores, a nuestros militantes, gracias de todo corazón. Sé del esfuerzo que vienen haciendo y sé que ese deseo de que el domingo cueste lo que cueste, se va a hacer realidad el domingo porque estamos dando vuelta a la historia, estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el norte argentino, desde la Patagonia, la victoria de unión por la patria el próximo domingo. Y es a partir, y es a partir del esfuerzo, del cariño, del compromiso, de todos y cada uno de ustedes que entendieron la importancia que tiene este 22 de octubre para el futuro de nuestra patria. Y venimos hoy, en este 17 de octubre, a decirle a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras que nuestra primer compromiso, nuestro primer acuerdo sobre la lealtad de nuestro gobierno desde el 10 de diciembre, es lealtad con el trabajo. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan, y queremos una Argentina que siga generando trabajo, que nos permita mejores salarios, que nos permita mejores jubilaciones, que nos permita incorporar a los trabajadores de la economía social, al sector de la protección del Estado, que nos permita, además, construir en la idea del trabajo, la Argentina de la movilidad social ascendente. Venimos también, en este día de la lealtad, a reafirmar nuestra lealtad con la educación pública, a plantear que queremos crecimiento de la inversión en educación, 8 puntos del producto, que queremos, además, construir en 4 años, 734 centros de desarrollo infantil y unidades de desarrollo infantil, para que nuestras mujeres, cuando van a trabajar, tengan un lugar donde se eduque y donde le cuiden a sus hijos, que queremos, además, comprometernos con un plan de alfabetización que permita que nuestros pibes vuelvan a leer, que permita comprometernos con mejor salario docente y también con presentismo, para que pibes y docentes estén juntos adentro del aula, que nos permita comprometernos en el secundario con aquellos pibes que hoy sienten que el colegio no los contiene en nuevas materias que tengan que ver con el nuevo mundo del trabajo, que venimos a comprometernos y a reafirmar la lealtad en la educación pública a partir del compromiso de construir el doble de escuelas técnicas en la Argentina para que los pibes tengan salida laboral, que venimos a comprometernos en ampliar el sistema universitario, en crear más universidades, pero además en darle a nuestros hijos carreras cortas, con salida laboral, con el nuevo mundo del trabajo expresado en el sistema universitario, para que nuestros pibes sientan que vale la pena apostar a la educación. Y venimos a decirles, a aquellos que creen que se puede arancelar la escuela, que se puede mandar a una familia a mendigar un voucher, que se puede cobrar la universidad. Argentina es símbolo de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Venimos también a reafirmar nuestro compromiso y nuestra lealtad con aquellos que más necesitan del Estado. creemos en la protección social como valor del Estado presente y del Estado eficiente. Y en ese sentido, quiero un párrafo aparte para las personas con discapacidad. Se acabó el muro que les impide entrar al mercado de trabajo. No será más incompatible la pensión por discapacidad con poder trabajar. Van a tener unificada en la SUBE el certificado para que no tengan que andar la familia mendigando un trámite en distintas oficinas del Estado. Venimos a ratificar nuestra lealtad y compromiso con la independencia económica de nuestra patria. Ahí está el candidato Sergio Massa, Arsenal de Sarandí. Estábamos viendo lo que sucede ahí en la cancha de Arsenal de Sarandí. Cierre de campaña de Sergio Massa. Miguel, cierre de campaña. Está hablando Sergio Massa. Estaba dando datos con respecto, por ejemplo, a la SUBE. Algo de lo que vamos a hablar ahora con Facu Muñoz que tiene que ver con el transporte. Miguel. Y además le contestó Javier Milei directamente con propuestas vinculadas a mayor presupuesto en la educación. Más educación pública. 734 centros de desarrollo infantil. Plan de alfabetización. Después, construir el doble de escuelas técnicas. Invertir en educación pública. Somos un país que invirtió permanentemente en la educación pública. Esto es, Carlos, directamente para oponerse a Javier Milei. No tenemos que estar mendigando un voucher para poder tener educación. Son algunas de las críticas que hace directamente Sergio Massa para competir en el electorado contra Javier Milei. Bien, Javier, ahí vamos viendo y estamos viendo a Sergio Massa. Dijo, muchas gracias. Vamos a dar vuelta. Estamos dando vuelta a esto. ¿Hay esperanza dentro de lo que es este espacio para ganar en primera vuelta, Javier? Así es, el domingo cueste lo que cueste, dijo en una alusión futbolera. Está además en la cancha de Arsenal de Sarandí. Lo que Massa está buscando o le promete a la gente es que efectivamente por lo menos se ha achicado la brecha con Milei. Él dice incluso lo podemos dar vuelta. Está dentro de los márgenes que hablan algunos analistas. Habrá que ver. Hoy por hoy la jugada es abierta, pero Massa reafirma. En este caso, su cercanía con los trabajadores, su posición sobre la educación. Quiere ganar ese sector que el peronismo parece haber perdido en manos de Milei. ¿Le alcanzará? Veremos el domingo. Bien, estamos viendo la imagen. Precisamente en este momento el acto en Arsenal de Sarandí. Recién estábamos con Facu Muñoz en pleno caballito, ahí en Acoiti, Rivadavia. Porque se está hablando mucho del tema del subsidio. Sí, pasa de 70 a 700. Si vos querés bajarte del subsidio, te podés inscribir a partir del viernes. Está abierta la inscripción para bajarte del subsidio. El colectivo de 70 a 700. El tren a 1.100. ¿Qué es lo que va a suceder? Facu Muñoz, estás en vivo y en directo. Estamos en Acoiti, Rivadavia. Facu, ¿qué es lo que sucede en ese lugar? ¿Y qué dicen algunas personas que están allí? Facu, tuyo, dale. Bueno, mucha gente que está por tomarse el transporte público, más precisamente el colectivo. Vamos a preguntarle aquí a la señora, ¿qué tal? Señora, le hago una consulta. Bueno, por acá está una consulta, maestro. ¿Cómo te va? ¿Renunciarías al subsidio del transporte público? En vez de pagar un boleto de 60 pesos, pagar 700 pesos. No, todo depende. Si lo que viene es bueno, mientras que esté trabajando y después pagar, bueno, está bien. Pero, digamos, ahora, ¿estás en condiciones de pagar un boleto de colectivo de 700 pesos? No, ahorita no. En las constituciones que estoy, no. O sea, vos no renunciarías, digamos, a esto. No, ahorita no. Claro. ¿Cuántos colectivos tomamos? ¿Cuántos transportes públicos tomamos? Pero bueno, la situación está mala porque, mira, los autobuses pasan, no se paran y, bueno, tienen que, no sé, tener más control con eso, con ese control del 55 por lo menos. Bueno, digamos que pasa y no para. No, tiene que pararse. Aquí es una parada, tiene que pararse aquí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Seguimos preguntándole acá. Señora, ¿qué tal? Le hago una consulta. ¿Cómo le va? ¿Renunciaría al subsidio del transporte público? Digamos, en vez de pagar 60 pesos, el pasaje podría llegar a pagar 700 pesos, si lo hace voluntariamente. Lo haría si llegaría a fin de mes, pero por ahora se complica, creo. Imposible llegar a fin de mes. ¿Cuánto transporte público toma por día? Dos y a veces tres cuando tengo que ir a buscar a mi hijo. Así que, sí. ¿Cree que hay gente que va a renunciar a esto? No sé, quizás algunos sí. Yo si pudiera lo haría, pero por ahora no. Bien, muchas gracias. Seguimos preguntándole acá a las personas. Sí. Hola, una consulta. ¿Cómo te va? ¿Renunciarías al subsidio del transporte público? No lo medité todavía. ¿Cómo? No lo medité todavía. Ok. En vez de pagar 60 pesos un pasaje de colectivo, podrías llegar a pagar 700. ¿Qué te parece? Y en relación a cómo están los salarios, me parece mucho. ¿Cuántos tomás por día? Tomo dos transportes. Dos transportes. De ida y dos de vuelta. Ah, cuatro. ¿Y cuatro colectivos serían? Sí. Claro. Sí, sería un montón. Sería 2.800 por día. Sí. Solamente, bueno, ahí está. Ahí se te va el colectivo. Muchas gracias. Claro, 2.800 pesos por día sería imposible, Carlos. Claro. Para cada una de las personas, lo que nos decía el señor de recién, digamos, ¿para qué lo voy a hacer si puedo hacerlo ahora? Puedo pagar 60 pesos. Señora, ¿cómo le va? Le hago una consulta. Más de 50.000 pesos en el colectivo. ¿Renunciaría al subsidio del transporte público? No. No, no. ¿Cuántos toma por día? Dos, dos por general. Dos por día. Sí, sí, sí. ¿Y pasaría de pagar cuánto? 120 pesos más o menos estos dos. Vamos, vamos que se le va, ¿eh? Sí, se le va. Vamos que se le va. Acompaño. ¿Pasaría de pagar 120 más o menos a pagar 1.400 por día? Claro, es mucho. Sí, sí, no, no. No renunciaría. Claro. ¿Cuánto gana por mes aproximadamente? No, no. Trabajo independientemente. Ah, ok. Va variando. Sí, sí. ¿Pero llega bien o...? Sí, sí, sí. Entre dos, sí. Ahí se le va el bondi. Gracias, señor. Gracias. Ahí estamos. Ahí estamos, Carlos. Bien. Bien, ahí volvemos, Facu. Estamos ahí en la coita y la vaga. Ahí volvemos.